y muy bien que tal están sean todos bienvenidos a este nuevo video de bioshock remaster vamos a continuar todo dejamos la última vez estábamos en neptown bounties porque bueno en neptown neptown bounties ya que era lo que nos tocaba sinceramente no sé con qué matar al al big daddy ese día que anda por ahí porque no son los peces por el simple hecho de que no sé si usar el poder este o el otro podemos usar el banco genético ya porque o uso la incineración o la telekinesis asumo que con la telekinesis podría pero vamos a darle un intento con incineración y ahí vemos vale tenemos poco dinero así que nada ojalá referente a armas tengo estos que electrocutan antipersonal proyectiles normales los proyectiles normales no me sirven y luego tengo los de abajo que no sé cómo equiparlos como alguien puede decirme porque se me olvidó el tutorial weón de cómo voy a las balas que tengo abajo vale veamos por aquí se va a ir la niña después siempre que alguien quiere que otros le hagan su trabajo recurren a su no aparentemente ya está tocado no piensa en las necesidades de quien sea del estado que han tocado vale que han tocado cuantas catástrofes empezaron con las palabras piensa en ti mismo no pero la niña la patria los que entienden la antorcha de la destrucción y la niña en esta antigua mentira lo que ha encadenado a la humanidad a un interminable de culpa y fracaso Acabon. Son muertos. ¿Y la niña que estaba con el sister? Falta ella, ¿no? Es por allá, así que vamos a meternos por acá. ¿Qué huella me dispara? Máquinas. V. Vamos a ir subiendo. ¿Qué es eso? ¿Una espiral? Aquí. Esto así, esto así, esto aquí. ¿Una espiral? Quiero. Quiero. No sé cómo funca, pero quiero. Vale, listo. Algo que me sirva registrar por acá abajo. Menos mal que bajé por el otro lado. Eh, aquí estoy viendo algo. Proyectiles. Ok. Yo lo veo hasta el máximo. Ahí está hasta el fondo la hueá. Veo algo brillante ahí. Dame eso. Güey, ¿cómo lo pillo? O sea, ¿por qué está hasta allá atrás metido esa cuestión? Un... Ni siquiera sé qué era. Los botiquines... ...te dan algo más de salud. Eso tuve. Experto médico. Algo genético. Algo genético. Algo genético. con calma, relajados aquí no pasa nada aquí está todo bien todo tranquilo venga, vamos a ver tenemos esto, tenemos esto tenemos esto salió anda aprovechando el cierre a todas las latisferas hasta nuevo aviso Ryan nos ha hecho instalar algún tipo de dispositivo genético en esos trastos para que solamente él y sus hombres de confianza puedan usarlas sin autorización expresa los chicos me han informado de que las llaves son muy poco fiables hermanas, primos, cualquiera que sea genéticamente similar puede ir y venir a su antojo puta madre, aunque sean mías las weas estoy en el fuego cruzado a ver, aquí hay botiquín y aquí hay proyectiles ¿algo más? nada aparece a ver, más cositas botiquín cuerpos más cuerpos sí, 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 sí siguen las indicaciones para llegar al pescado a fondo y aquí tengo que encontrar a los que he cambiado, oh señor formamos y que he ganado y que he oído y que he ganado y que he ganado y que he ganado y que he ganado vale me incomodo por el hecho de que porque se supone que había una little sister ya no está la mocosa que hueá me está disparando a la máquina con calma venga, pilateamosla rápido antes de que me coma alguna otra wea tenemos esto tenemos esto tenemos esto tenemos esto otro hacia el lado otro hacia el lado venga otro y no tengo para otro así que hay que ingeniársela así así oye conche tu madre a ver así y así así tenía otro aquí está de fuerte F vale podemos pirallar esto me da la que necesito esta esta baja aquí necesito otra de esas aquí seguimos para el lado seguimos para el lado subimos subimos está bien complicado esta así y al lado uy vale a ver perdona pero yo quiero comprar vale a ver vale a ver toma cristo toma cristo vale yo creo que estoy explorando demasiadas algunas zonas que no debería por ejemplo aquí necesito un código ah pide pide algo ahora le damos subir rápido vale síguele hágale listo perdigo un explosivo pero digo un explosivo el señor Ryan me ha pedido personalmente que te deje algo claro tú nos entregas a Plontenia toda su asquerosa red y acabarás bebiendo una pinta tras otra en el Pinting McDonald's pero si prefieres ponerte cerco como una mula te trataremos como a una mula hazme una demostración Patrick como dices has cambiado de opinión Timmy Timmy pobre tipo vale no tengo habilitados los otros proyectiles ahora me doy cuenta ok ok eh dame dame eso listo what is this ok estoy en mi límite de proyectiles y madres lo cual es bueno pero también es malo porque ya sabes me ha hecho interesante ¿quién fue de culpar a una mujer? que quiera algo de variedad vamos de acá vamos de aquí vale a ver pistola gracias ranura de plásmido son 100 pues si hubiera podido ah esto es un poco genético pues si hubiera podido con la con la otra esta a ver que tengo aquí experto médico no estamos bien así lo que tengo aquí es el slow el de los hacker el rompecráneo si este es el aumenta el de estamos bien si me hubiera podido hacer con la llave con la little sister que había pues hubiera puedo bajar allí ¿no? pero ahí es donde estaba vale vale puedo bajar y volver venga ¿qué tenemos por aquí? así así esto aquí podemos bajar tranquilamente seguimos bajando seguimos bajando y seguimos bajando listo aquí tenemos cosita vamos a piratear este amigo a ver vale vamos a ir bajando todo recto todo eso me vale me vale bastante y listo y listo vale aquí ya estoy al máximo de perdigones lo único malo pero de proyectiles también puta madre vale a ver bro me dejáis pasar gracias tengo dinero sí pero no vale volvamos necesito vale vengo de acá y me corresponde para acá por qué será señora por qué será vamos a ver porque me desapareció la little sister que estaba con el big daddy y eso me incomoda bastante porque era una weá que podía aprovechar hola antes nos ha avisado por radio dice que buscabas una invitación a las pesquerías hace falta estar loco pero si vas a la oficina del capitán del puerto y le consigues una cámara de investigación al viejo pitch yo podría hacer algo por ti y ha sido eso amigo estás jodido concha tu madre ¿te quedas quieto o qué? ¿te quedas quieto o qué? no sé si el ahí coño ¡jol! 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 recuerda amigo como vuelas mínimamente a Ponteen acabarás en una caja de pino Atlas responde por ti pero no pienso quitarte ojo solamente porque él lo diga ok bro tranquilo lanza granadas ok a ver lanza distintos tipos de granadas munición básica granada de fragmentación gran cantidad de daño munición avanzada minas de proximidad una mina de proximidad que se hace una gran cantidad de daño perforante en un radio cuando se activa munición que se puede inventar granada autopropulsada termodirigida un cohete dirigido que hace gran cantidad de daño en un radio dame esto estoy viendo hueita ya dame la dame la ah volviste estoy pa' la cagá pero vale pues tenemos que volver no para que más fácil vale quiero encontrar esto no por suerte vale vale buesa que hago con estos perdigones no con estos menos mal no le disparé con esta le vamos a ver una de estas y uno de estos no 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 Son weones Con calma Queda alguien más Vale Con calma Hay que hacer algo con Fontaine Mientras yo compraba edificios y futuros de pesca Él acaparaba el mercado de genotipos y secuencias de nucleótidos Rapture se está transformando a ojos vistas La gran cadena se está alejando de mí Quizás sea hora de darle un tirón Toma ¿Así te parece bien? Me sorprendió Que me cayera una jeringa ahí Pero bueno, es por aquí Mi dilema Mi dilema, mi dilema, mi dilema Quisiera comprarme la hueá de la ranura ¿Por qué chucha me desapareció la Little Sister? Me molesta eso Tenía ahí un poco de De este Si hubiera podido con esa Little Hubiera tenido suficiente para poder Mejorarme Mejorarme Venga, aquí y aquí ¿Cuánto llevo? Un rato ya Avancemos un poco más Si me la están dando Mira de proximidad Este no Cambia, 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 cambia No, al otro Ve Ve, ve Ve Hasta que se muere Creo que ya lo mate Vale, a ver Nada ¿Puedo recoger esa weá? Tengo miedo de acercármela L Ya tranquila Creo que ahora puedo al menos comprarme la weá de los plasmidos Si, tengo 100 Te he mostrado amable con mis pequeñas Pero eres realmente nuestro amigo Sea como fuere, una de las pequeñas tiene un regalo para ti como muestra de nuestro aprecio Zallenbaum, quiero recompensarte, la recompensa está dentro del osito de peluche en el jardín de las recolectoras Osito de peluche Hoy he visto a uno de los contrabandistas jugando a pillar en los muelles Y eso me sorprendió porque sus manos quedaron lisiadas durante la guerra El otro día estaba descargando la barcaza cuando le mordió una babosa marina Y despertó a la mañana siguiente Y descubrió que podía mover los dedos por primera vez en año Le pregunté si todavía tenía esa babosa marina Por suerte La tenía La suerte está echada Fuimos a por Timmy H poco después de media O Ryan acaba con Fontaine O Fontaine acaba con Ryan Entrevistaremos al pobre Timmy bajo pescados Fontaine Si tienes un poco de diversión El código es 5380 5380 No sé para qué es el código Pero Ahí está 5380 Con qué propósito No tengo idea Una estupidez lo que hice Pero a ver Vale Debo Debo volver al jardín Debo volver al jardín Con esto La llave Vale Vale Necesito la llave Así que me da igual No voy a seguir por acá Carajos Esto lo hackean ¿No? Creo que sí Sí, sí, sí Vale A ver Quiero volver al jardín Porque quiero comprar la ranura Esto parado Regalos ¿Qué es esto? M Recompensas de Tanenbao Estos dositos de peluche contienen regalos Por salvar a Little Sisters Entregados por parte de Tanenbao 200 de Adam Hipnotizador de Big Daddy Enhorabuena Has encontrado tu primera recompensa de Tanenbao Por salvar a Little Sisters Nuevo plasmido Necesitas un guardaespaldas Nuestro nuevo plasmido Hipnotizador Engaña a un Big Daddy Para que te proteja Como si estuvieras Como si fuera su propia Little Sister LOL Un poco cheto Pero ya veremos Y las balas No puedo llevarme las balas Vamos a ver Ranura de plasmidos Lanza objetos contra tus enemigos Sí, esto ya lo vi Uso granadas y lanzalas de vuelta Podría comprarme otro Machacamáquinas aumenta el daño que haces Cámaras, voz y torretas Consigue un poco de salud extra En tantempientes En tantempies Haz los añicos Muñeco de tiro Crea tu señor para dejarlos de ti Te ayudo sónico Enfurecer al blanco Y ese que te quedo A otro Mejorar el UV El UV Voy a abrirme otra Y vamos a ver lo que hace esto Vale Y ahora La rafa invernal Se ve interesante Congela a tus enemigos Haz los añicos en mil pedazos Interesante ¿Qué tenemos? Estallido sónico Lanza a criaturas y objetos atrás Una descarga de fuerza Podría ser Pero me voy a guardar esto por ahora Ah, tengo una criaturas y tal Perfecto Vale, vale, vale Pues hay gente muriéndose por aquí Y si yo tiro La hueá al agua Pues se congela El agua ¿O qué? Odio Siempre parecen bichos Aunque no te vayan a hacer nada Vale, estamos bastante bien Ahora sí que sí ¿Sabes qué es lo curioso? Es que ahora no tengo munición de esa Y no me dejan agarrarla Pero esos son perdigones 0-0 Vale, 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 vale Debería irlo dejando Pero quiero continuar un poco más Por ver Porque debo conseguir Lo que me están pidiendo ahí Pero a ver Yo me meto por acá ¿Qué hay? Ah, vale Aquí vuelvo Aquí vuelvo No hay nada malo Esta hueá me tinja Que iba a pasar algo con eso Un cafecito Eh, al final Puedo tener otro amiguito Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Vamos a ir bajando Como digo Bajando Bajando Eso es Que se arme solo Bajando Bajando Y bajando Porque me hace mucha Porque me gusta en eso Nada más Vale A ver Ahora que tengo La telequinesis Puedo Sí Genial Entonces la telequinesis Va a ser más útil De lo que parece Tal vez no contra enemigos Porque ya vimos que no Como por ejemplo En esa hueá de ahí No puedo sacarlo ¿Qué era ese objeto? Hay un objeto ahí Ya, pero A ver Técnicamente Ya estamos Como digo Técnicamente Pero Vamos a ver Porque la hueá Es por aquí Pero yo no tengo Tengo la llave Quieto parado Sí tengo la llave No dije nada Nada mejor Como un buen putazo Para romper un Este A ver ¿Qué es esto? Panel de cierre de seguridad M Panel de cierre de seguridad Los paneles de cierre de seguridad Se usan para cancelar Alarmas de seguridad Activas y desactivar Cualquier voz de seguridad Con la alarma Que haya traído Usar un panel de cierre de seguridad Te cuesta 20 dólares ¿No puedo hackearte? No Ojo Ya veo por qué hay uno Conviene vigilar Conviene vigilar a ese tal Fonden Antes no era más que un peligro público Al que condenar y colgar Pero siempre logra estar donde no están las pruebas Él es el tipo de matón más peligroso El tipo con visión Me voy a dar la tremenda vuelta Pero lo voy a hacer ¿Dónde está? Esto 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 De hecho De hecho puedo subir otro más Lo doy por esta acá Le doy aquí Puedo juguetear así Y listo Vale ¿Qué tenemos por aquí? Particular de este no puedo comprar Particular de pistola No vendría mal Vale Me gustaría conseguir una Vitacamp Y lo dejo Estoy a tope de jeringas Quieto parado Quiero piraterte No puedo Vale Vitacamp Punto ciego Vale Vale Vamos a ver Vale 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 Pírateala Conche tu Madre Tu madre Tu madre Tu madre Tu madre Conche tu mierda Uy Uy Güey Güey A ver Con calma Con calma Con calma Volvamos 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 Y lo dejamos Y lo dejamos Por aquí Ya sabemos Qué hacer Y a qué Y a qué Nos vamos A enfrentar Así que Con calma ¿Les parece? A mí me parece Perfecto Así que Gente Vamos a dejarlo Por aquí Con calma ¿Qué? Concha tu madre Puta que hay Güey Tengo que Tengo que olvidarme De jackear Güey Tengo que pasar Nomás Ok Sin más gente Espero que les haya gustado Este video Si por favor Apuede Dejen un comentario Suscríbete Suscríbete Recuerden que Deja la descripción Todas las redes sociales Nuestros videos de Discord Y muchas cositas más Háganse miembros del canal Para obtener beneficios Ver los videos antes Y otras Y muchas cositas más ¿Vale? Y nos estaremos viendo La próxima ocasión Con más Bioshock Hasta la próxima Y adiós Y Fuera ¿Vale?